Mi nombre es Eduardo García, soy el chef propietario del restaurante Máximo aquí en la Ciudad de México y soy el ganador del Estrella Dam Chef's Choice Award. Después de pandemia, tenemos esta gran tarea de encontrar el equilibrio de las cantidades que estamos utilizando, de irnos más por la cocina sana porque está perjudicando al ser humano, el que no entendamos de dónde vienen nuestros productos. La cocina del restaurante Máximo es cocina de producto local, producto mexicano, de repente tenemos unos ingredientes que son de otros países, estos ingredientes muy claves que le dan el toque europeo a la cocina que hacemos. Yo soy de Guanajuato y soy de un poblado, de un ranchito, entonces ahí ya sabes la tortilla, el maíz, los chiles pues no faltan, entonces la mezclo con eso. Yo creo que a la gente le gusta venir a Máximo por el producto que utilizamos y también yo creo que es importante que la gente siempre me vea aquí. un sueño que hice realidad con la ayuda de muchísimas personas y una de ellas es mi esposa Gabriela López y te digo, pues es trabajo de equipo. Yo le doy las gracias a Estrella Dam y a estos chefs que pensaron en mí, la verdad es que yo nunca sabía que iba a llegar a este momento. Y lo más importante yo creo para mí es que yo nací así, o sea yo toda mi vida he vivido de la tierra y para mí es natural.